¿Qué tal amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes, su amigo Radic desde el gimnasio Au Fitness. El día de hoy veremos el trabajo de una biserie para el trabajo de glúteo. Nuestra amiga Berta será quien nos auxilia el día de hoy para este tipo de trabajo. Lo realizaremos en las poleas de la marca Body Solid, equipo con el que contamos en este gimnasio para el trabajo de tensión, ya que este equipo es favorable y también podemos realizar múltiples movimientos. ¿Listo? Muy bien. Es un trabajo de retroversión para la contracción del glúteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Observemos que la frecuencia de respiración al momento de realizar la contracción de nuestra amiga va de acuerdo a cada esfuerzo que realice. Eso. Muy bien. Fuerte y exhalamos para liberar la presión que podemos acumular en nuestro cuerpo. Eso. Muy bien. Exacto. Fuerte y exhalamos. Muy bien. Ahora cambiaremos de lado para que podamos ver que el mismo trabajo que realizamos en una pierna debe de ser equilibrado para el trabajo de la otra. Listo. Fuerte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres respiraciones profundas para restablecer nuestra frecuencia. Uno. Muy bien. Dos. Perfecto. Tres. Muy bien. Ahora realizaremos lo que es el movimiento en abducción. Un tip para este movimiento. El movimiento en abducción debe realizarse en el momento en que usamos cinturones y polea con un peso mínimo. Muy poco peso. Ya que en este movimiento es muy fácil poderle causar una lesión a la articulación coctofemoral o podemos inflamar los ligamentos que forman y están unidos, lógico, a la articulación y a los abductores. Lista. Muy bien. Importante. Uno. Dos. Tres. Este es nuestro movimiento en abducción. Sale. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto. Muy bien. Cambiamos. Dos. Eso. Si observan un tip importante. La postura de nuestra amiga cada vez que hace la elevación. Empezamos. Su rodilla de base está ligeramente flexionada. Eso es importante para evitar el estrés en la rodilla que sostiene nuestro peso técnicamente. Si nosotros hacemos hacemos que nuestra rodilla vaya a una hiperextensión o una hiperflexión. Lo que vamos a causarle es que se inflame. Y de esta manera vamos a evitar que nos suceda eso. ¿Ya vieron? Eso. Muy bien. Fuerte. Tres respiraciones. Una. Dos. Tres. Muy bien. Y volvemos a iniciar. Regresamos a nuestra segunda serie en retroversión para el trabajo de glúteo. ¿Lista? Muy bien. Fuerte. Uno. Dos. Fuerte. Tres. Cuatro. Eso. Cinco. Si pueden apreciar ustedes la contracción que lleva el músculo del glúteo es un rango muy importante ya que esto nos permite el fortalecimiento de dicha red muscular. Fuerte. Muy bien. Pues establecemos. Muy bien. Cambiamos. Eso. Muy bien. Continuamos. Fuerte. Uno. Muy bien. Dos. Tres. Cuatro. Tip importantísimo. Seguimos observando que nuestra amiga Berta sigue manteniendo su rodilla de base semiflexionada para proteger nuestra rodilla de posibles inflamaciones de una hiperextensión o una hiperflexión que no sería la adecuada. Importantísimo eso para la ejecución de este movimiento. Eso. Restablecemos fuerte. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Pasaremos ahora nuevamente al movimiento de abducción. ¿Lista? Muy bien. Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto. Muy bien. Bien. Cambiamos. Cambiamos. Siguiente movimiento. Ok. Listo. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Cinco. Genial. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Tres respiraciones profundas. Uno. Dos. Tres. Le daremos un segundo a nuestra amiga para que restablezca completamente. Eso. Como podrán observar son movimientos sencillos pero movimientos que nos demandan demasiada energía. Aunque el peso no es un peso verdaderamente considerable pero si pueden apreciar nuestra amiga está realizando un verdadero trabajo muscular. ¿Sale? Recuerden que en el gimnasio no se trata de venir a cargar con pesos grandes y exagerados. Se trata de venir a cargar cerca de la RM. La RM que es el peso máximo que mi cuerpo pueda soportar. No el cuerpo que alguien me... O no el peso que alguien quiera venir a imponerme. No. Es el peso que mi cuerpo pueda soportar. ¿Lista? Ok. Empezamos. Última serie. ¿Listo? Muy bien. Iniciamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Genial. Cinco. Muy bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Cambiamos de pierna. Eso. Muy bien. ¿Lista? Uno. Dos. Tip importante. En este tipo de trabajo visceriado siempre debemos recordar que el peso que vayamos a vanicular realmente nos permite llevar a cabo las ejecuciones de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si observan debe de ser la misma calidad. Desde el primer movimiento hasta el último. Y eso es lo que nos permite una verdadera hipertrofia. Eso. Muy bien. Fuerte. Eso. Tres respiraciones. Una. Muy bien. Dos. Tres. Perfecto. Muy bien. Última serie. ¿Lista? Con energía. Vamos. Uno. Eso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 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 Genial. Últimas diez repeticiones de esta viserio. Vamos. Tú puedes. Con fuerza. Decidida. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto. Muy bien. Bien. Tres respiraciones profundas. Una. Dos. Tres. Genial. Muy bien. Como pueden apreciar amigos, el trabajo en esta visería es muy completo. Si eres una persona inicial para esto, siempre te vamos a recomendar que las pausas que hagas para tus inhalaciones y exhalaciones y tu periodo de descanso lo puedas ampliar. Nuestra amiga Berta cuenta con una experiencia de entrenamiento previa y es lo que le facilita a ayudarnos para que apreciemos el movimiento. Si eres inicial, tómate tu tiempo para continuar con la visería. ¿Sale? Pues muchas gracias y estamos en contacto en How Fitness.